No, hasta luego, hasta luego Bienvenidos a House TV Soy la única persona en toda España que ha recorrido Europa para filmar algunos de los mayores abandonos del mundo He recorrido más de 4.000 kilómetros durante 9 largos días enfrentándome a las mayores adversidades y peligros Se nos ha jodido el puto coche aquí en Francia Mirad como gira Que no Vamos a intentar dormir en el siguiente abandono que tenemos en la ruta Hostia que granizo chaval No intenten hacer esto, es demasiado peligroso Dios, me duele todo Hostia esto Pues yo no lo había visto, me lo comía Si, tío hola en Francia ¿Cómo va? Aló ¿Cómo cae en la luz? ¿Cómo cae en la luz? No se da el sol con el cabrón Estamos dentro chavales Un piano, ya de primeras El chico de primera vez, el alcohol Mira chaval, que guapo Bueno, así de a gusto ¿Andando? Sí ¿Sin más relación? Sí El peléano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, todo esto aquí es una chimenea, solo lo que han dejado de utilizar en su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fua, chaval! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí lo que es frío lo que vean ser frío, frío no pasa nada calor puede frío ya os digo yo que no Otra chivenea chicos pero están guapísimas eh le estoy haciendo el calzondeo pero unos mármoles unos dibujos a mi me hace mucha ilusión o sea esto no se ve todos los días Otra chimenea, Alberto. Otras dos, una al lado de otra. Ya es que no me lo creo. Esta gente no se moría de calor. Qué pasada de casa. ¿Cuántas chimeneas las has contado? No, pero las voy a contar. ¿Qué chicos, os ha molado el sitio? Espero que os haya gustado. A mí me ha gustado bastante lo de las chimeneas, me ha impresionado. Decidme por los comentarios cuántas chimeneas hay en total. Yo voto por 12, pero no lo tengo claro. Joder, parezco un vampiro. Estoy todo blanco aquí con el sol de cara y la cámara. Bueno, eso, yo no lo tengo claro. Creo que hay 12. Pero decidme vosotros cuántas habéis contado. Y qué os ha gustado, chavales, qué os ha gustado de la casa. ¿Os mola que os la vaya enseñando así? ¿Os molaría que os explicara más las cosas? Por cierto, yo creo que es hora de que te suscribas al canal. No, 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 no.